Edmond Zafra, 1932 al 1999, época, Aharonín, Líbano, Brasil y Mónaco. Fue un banquero y filántropo libanés y brasileño que apoyó diferentes causas en el mundo del judaísmo y para el fortalecimiento de la Torah a nivel mundial. Fue considerado uno de los más grandes filántropos de las causas judías en los últimos años. Al igual que su familia, la familia Zafra vino de Beirut, Líbano y es de origen judío sefardí, originario de Líbano y Alepo. El padre de Edmond, Jacob Zafra, había abierto el Jeff Zafra Bank en 1920 en Beirut y en 1929 se convirtió en Bank Jacob Zafra, que en 1956 cambió su nombre a Bank de Crédit Nacional, BCN. Cuando tenía 16 años, Edmond Zafra trabajaba en el banco de su padre en Beirut, involucró en los aspectos de metales preciosos y divisas de negocio. En 1949 la familia se mudó de Líbano a Italia, donde trabajó para una empresa comercial en Milán. Cuando tenía 16 años, ganó 40 millones durante transacciones de arbitraje entre soberanos de oro italianos y británicos y usó este dinero para obtener una casa financiera en Ginebra, que se convirtió en su banco de desarrollo comercial, que usaba solo escritura árabe antigua para su contabilidad. La familia se mudó nuevamente de 1952 esta vez a Brasil, donde Edmond Zafra y sus padres fundaron su primera institución financiera brasileña en el año 1955. Nunca hizo de Israel su residencia. En 1956, Edmond Zafra se instaló en Ginebra para establecer un banco privado, el Trade Develop Bank, que creció de un millón de dólares estadounidenses original a 5 mil millones de dólares estadounidenses durante la década de 1980. Extendió su imperio financiero para satisfacer a sus clientes adinerados de todo el mundo. También fundó el Republic National Bank de Nueva York en 1966 y más tarde el Republic National Bank de New York, Suisse, en Ginebra. El Republic Bank operaba 80 sucursales generales en Nueva York, lo que lo convertía en la red de sucursales número 3 en la región metropolitana, detrás de Ziggy Group y Chase Manhattan. Los intereses bancarios de Zafra atendieron a clientes en Monaco, Luxemburgo y Suiza. Desde 1980 hasta su muerte, Zafra, Walter Weiner, fue el abogado de Zafra y director ejecutivo del Republic National Bank of Nueva York. En 1983, Weiner se convirtió en el presidente del banco. Además de su fuerte apoyo al mundo de Torah y sus instituciones, también procuraba el bienestar de los grandes rabinos de Israel, tal como del rabino Rav Pobadía Yosef, a quien le garantizaba un auto nuevo cada año. Denunció a la mafia rusa, ante el FBI, quien estaba intentando utilizar dinero robado del Fondo Monetario Internacional y dado al gobierno ruso y el cual intentaba introducir al sistema bancario a través de sus bancos para que esto no ocurriera dando la alerta. Gracias a esto, la mafia rusa perdió 6.000 millones de dólares, los cuales habían sido robados al gobierno de Rusia y pudieron ser restituidos al país. Dividió su tiempo entre sus hogares en Monaco, Ginebra y la ciudad de Nueva York y la Villa Leopolda en la Riviera Francesa. Debilitado por la enfermedad de Parkinson. Requería de los cuidados de enfermería. En el año 1999, vendió sus acciones en Zafra Republic Holding y Republic New York Corporation a la HSBC y también ese mismo año obtuvo la ciudadanía monegasca. Todo esto en el mes de diciembre. Mismo mes en el que murió en un incendio que atrajo un gran interés de los medios y se determinó judicialmente que se debió a un incendio provocado. donde falleció junto a su enfermera Vivian Torrente asfixiados por los humos de un fuego provocado dentro de la vivienda. Estas circunstancias no han sido aclaradas hasta el día de hoy. Comprometido con su fe, Zafra creía que construir y renovar sinagogas era importante en lugares donde había potencial para que floreciera una comunidad judía y las sinagogas de todo el mundo que llevan el nombre de su padre dan testimonio de ese compromiso. Muchos de estos se construyeron en los principales centros judíos del mundo, pero también ayudó a construir sinagogas en comunidades más remotas como Manila y Kinshasa. 500 años después de que se construyera la última sinagoga en Madrid, construyó una nueva. También ayudó a renovar amplias sinagogas en Amsterdam, Estambul, Nápoles, Budapest, Rodas y Viena. Zafra salvó de la destrucción la sinagoga más antigua de Francia, Clermont-Ferrand, comprándola para la comunidad y contribuyó a la expansión de la sinagoga de Canes y la sinagoga Betel en París. También ayudó a restaurar sinagogas en muchas pequeñas ciudades francesas, incluidas Evian, Anenmase y otras. Entre las sinagogas se encuentra la sinagoga Edmond J. Zafra en la ciudad de Nueva York. Además de apoyar varias sinagogas en Israel, las tumbas del Rabino Meir Barjanés y del Rabino Shimon Bar Yojai fueron especialmente importantes para él y fue un generoso partidario de estos lugares de peregrinaje. Durante muchos años, en la víspera de Shavuot, el aniversario de la muerte de su padre rezaba en la tumba de Rabin Meir hasta el amanecer. Con respecto a la educación de los niños más pequeños, Zafra se dedicó especialmente a las escuelas en las ciudades donde vivía. Por ejemplo, fundó Echol Girsa, la primera y más grande escuela judía de Ginebra. Se enorgulleció de fundar la escuela Ben Jacob en Bat Yang. También fue uno de los grandes benefactores más importantes del mundo, la Yeshivot, escuelas religiosas que capacitan a jóvenes para ser rabinos, maestros judíos y jueces, ayudando a numerosas instituciones de esta índole en todo el mundo. No tuvo hijos y legó el 50% de su fortuna a una fundación encargada de realizar obras benéficas en todo el mundo a su nombre una vez él falleciera. El otro 50% restante lo legó a su viuda y a sus hermanos. El otro 50% restante lo legó a su viuda y 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 a su viuda.